con el gobernador desde los Estados Unidos sobre la visita que hizo a Pueblo Bello, acompañando a las víctimas de la violencia. También sabremos cómo finalizó la Feria de la Transparencia en la contratación. Y tendremos tres diputados para hablar de proyectos y presupuestos. Hola, buenas noches. Hoy es jueves y como cada semana tenemos un espacio aquí en Teleantioquia, mi canal, para hablar de Antioquia, la más educada. La semana pasada aquí en el programa el gobernador Sergio Fajardo explicó que estaría esta semana en los Estados Unidos en una serie de conferencias en diferentes universidades, precisamente explicando este modelo de transformación que llamamos Antioquia la más educada. Entonces hoy el programa es con la gobernadora, gobernadora encargada del departamento, María Eugenia Ramos. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, para ti y para todos los televidentes. Siempre comenzamos el programa, usted ya estaba aquí varias veces hablando del trabajo que hemos hecho en la semana, de las diferentes actividades, de las diferentes noticias que resaltamos en cada semana de trabajo. El viernes pasado el gobernador estuvo en Pueblo Bello, es un corregimiento de turbo en la región del Urabá y es una zona muy afectada por la violencia, fue una jornada muy importante. Efectivamente, Tatiana, fue una jornada de mucha sensibilización y de reconocimiento y vamos a ver enseguida por qué realmente Pueblo Bello representa el tipo de historia que nosotros no podemos ni queremos volver a repetir jamás en este departamento. Veamos entonces este informe, cómo fue la visita del gobernador de Antioquia, Sergio Pajardo, y del equipo de la Secretaría de Gobierno al corregimiento de Pueblo Bello, en la zona del Urabá antioqueño. Pueblo Bello es un corregimiento de turbo que durante años fue golpeado por el conflicto armado. Allí inició la Ruta Integral de Reparación de Víctimas, una iniciativa de la Unidad de Atención Integral de Víctimas y la Gobernación de Antioquia. A este pueblo llegamos por la violencia. En 1990 al señor Fidel Castaño le robaron 43 reces y vino acá y asesinaron a 43 personas. Ese es un capítulo de la infamia de la historia universal. El reto que hoy tenemos después de tantas muertes es que cuando volvamos acá, nunca sea la muerte la que nos convoca los asesinos, sino que sea la transformación que vamos a hacer en este pueblo, con la inteligencia de la gente, con la decencia, con la alegría de la gente, y esa es la tarea que nosotros tenemos hoy. Un pueblo en el que la gente cultiva plátano, arroz, maíz y yuca, con carreteras en buen estado y que vive en paz, son algunos de los detalles de la maqueta que construyó la comunidad de Pueblo Bello para mostrar cómo imaginan su corregimiento en el futuro. La verdad es que este ha sido un corregimiento muy sufrido, como todos los corregimientos y municipios de esta subregión de Urabá, la verdad es que albergamos la esperanza en el gobierno nacional, en el departamento y como municipio vamos a hacer los esfuerzos, a ver si le cumplimos con ese sueño que tiene esta comunidad de tener un pueblo en muchas mejores condiciones, los temas de salud, educación y saneamiento básico. Pueblo Bello ya ha comenzado un proceso de reparación, pero la ruta de atención integral también pondrá su atención en otras comunidades, grupos étnicos y organizaciones sociales y políticas que sufrieron daños colectivos durante el conflicto armado. Historias que no se pueden volver a repetir, pero procesos de reparación y atención a las víctimas que sí son fundamentales en el departamento. Pero no solamente eso, también recordemos que la Secretaría de Gobierno tiene como uno de sus pilares fundamentales en este Plan de Desarrollo Antioquia, la más educada, lo que ellos han denominado la reincorporación de las víctimas a la sociedad civil. Y es un proceso muy bonito en el que ellos dan inicio a través de esta experiencia de Pueblo Bello, diciéndole a la gente, cada uno de ustedes inicia sus procesos de reparación como víctimas, pero también inicia nuevamente su tránsito a volverse un ciudadano con todos sus derechos, obviamente también con todos sus deberes, pero vuelve a ser parte de esta sociedad civil como nunca debieron dejar de serlo. Vámonos a otro municipio de nuestro departamento, viajemos a San Carlos, hay buenas noticias en esa localidad. Vamos a San Carlos. Se trata de un premio que recibió precisamente la localidad por ese trabajo que están haciendo por los habitantes del municipio, y aquí siempre se ha dicho, en Antioquia la más educada, los alcaldes deben ser estrellas, estrellas de su localidad. El gobernador Sergio Fajardo incluso insiste en que deben ser las personas más importantes o son las personas más importantes del municipio. Pues ya tenemos la videollamada con la alcaldesa de San Carlos, la dejo gobernadora para que hable con la alcaldesa María Patricia Giraldo. Alcaldesa, buenas noches. Muy buenas noches. Es un gusto, alcaldesa, tenerla nuevamente en este espacio, usted ya ha estado aquí con el señor gobernador, pero nuevamente es un gusto. Alcaldesa, cuéntenos cuál fue el premio que le otorgaron al municipio de San Carlos y por qué. Sí, el municipio de San Carlos recibió el premio Expo Innovación 2011-2012, precisamente por la implementación de la política pública de juventud. Esto es como la Federación Nacional de Municipios, entretene año por año estos premios de las buenas prácticas municipales que tienen los gobernantes. Entonces, debido a ese trabajo juicioso, articulado, que viene haciendo la administración municipal con toda nuestra juventud, se hizo pues acreedor del municipio, fuimos a recibirlo a la ciudad de Bogotá en meses pasados. Pues alcaldesa, muchas felicitaciones. Es un gusto tener en Antioquia estos reconocimientos, de manera particular para usted, que ha sido una mujer que ha tenido muy claro su compromiso con su municipio. También contemos, alcaldesa, que aparte del municipio de San Carlos, hubo otros dos municipios en Antioquia que también fueron premiados por la Federación Colombiana de Municipios, que fueron Turbo y Guarne, y cada uno de ellos también por procesos de participación en diferentes etapas dentro del plan de desarrollo. Entonces, alcaldesa, muchas felicitaciones nuevamente. Es un gusto tenerla en este espacio y siempre será bienvenida. Muchas gracias a ustedes y saludos al gobernador y estamos trabajando de manera muy articulada para que San Carlos también sea la más educada. Gracias. Buenas noches, alcaldesa. Muchas gracias a usted por estar con nosotros y un saludo para todos los habitantes de San Carlos. Ya lo dijo, trabajo articulado, compromiso con Antioquia la más educada y eso sí que lo hemos repetido aquí en el programa porque se ha visto ese trabajo de los alcaldes con la gobernación de Antioquia. Pero Tatiana, además, porque siempre hemos partido de una premisa fundamental, tú lo reconocías nuevamente, son los alcaldes y alcaldesas las estrellas, pero además son ellos realmente quienes están en el territorio. Nosotros coadyuvamos, nosotros apoyamos, nosotros definimos algunas políticas de acuerdo con nuestras competencias, pero son los alcaldes y las alcaldesas en sus municipios y desde el territorio quienes realmente nos ayudan a implementar Antioquia la más educada. El próximo martes 2 de octubre tendremos una noticia muy importante para todo el departamento. Haremos un recorrido maratónico, estaremos en cinco regiones donde se comenzarán cinco licitaciones para el mejoramiento vial. Hablamos con el secretario de Infraestructura, Mauricio Valencia, nos explicó en qué consiste todo este proceso. El martes 2 de octubre, la Secretaría de Infraestructura de Antioquia recorrerá cinco lugares del departamento en donde se inician obras de mantenimiento vial. La maratónica jornada muestra cómo marcha el plan de recuperación de las carreteras antioqueñas. Podemos anunciar que en Antioquia en los próximos siete años vamos a tener una intervención histórica para recuperar todo ese atraso vial que tiene el departamento desde el punto de vista de la infraestructura vial. Estamos hablando de una inversión de más de 18 billones de pesos en los próximos siete, ocho años y eso lo vamos a hacer de manera progresiva. Por el aire, el gobernador y parte del gabinete departamental irán hasta los puntos en donde comenzarán las cinco obras. A las siete de la mañana vamos a estar en San Pedro de Urabá, a las nueve de la mañana vamos a estar en Liburina, a las once y media de la mañana vamos a estar en Puerto Nare, a la una y media de la tarde más o menos en Nariño y a las tres de la tarde vamos a estar en Montevello. Hacen parte de una serie de licitaciones que ya adjudicamos que están alrededor de un valor cercano a los 30 mil millones de pesos en todas las subregiones del departamento y ese es un plan de intervención bien importante. Cada visita será un encuentro entre los alcaldes de la región, el contratista que inicia obras, los interventores, la comunidad y los agentes productivos y educativos de cada región. Sin duda será un recorrido maratónico. Aquí en la pantalla, gobernadora, tenemos precisamente esos cinco puntos con la hora exacta en la que se estará en cada municipio. Pues, Tatiana, realmente empezamos en Urabá, en Pueblo Bello, fuimos a Oriente y a San Carlos y ahora estamos hablando de recorrer cinco subregiones del departamento el próximo martes. Dentro de estas cinco subregiones, lo que queremos evidenciar es en una reunión en cada una de ellas, con los alcaldes, la comunidad, los contratistas, los interventores, dar un inicio formal a las obras de intervención vial que vamos a acometer en cada una de ellas. ¿Qué queremos nosotros? Que toda la comunidad ponga sus ojos en estos proyectos, que nos ayuden, que nos apoyen haciendo unas veedurías muy cercanas, los alcaldes, nuestros contratistas tienen absolutamente claro que la prioridad es que en Antioquia no se puede perder un peso. Y yo creo que esto va a ser absolutamente exitoso, va a ser una experiencia maravillosa y por eso lo quisimos hacer de esta manera, de manera simultánea. Y algo más que es muy importante, garantizamos con estos contratos y con estos recursos que la malla vial del departamento se va a mantener en unas muy buenas condiciones y aprovechando el fenómeno del niño, algo bueno nos tenía que traer. Claro que sí, comienza a las 7 de la mañana, aproximadamente a las 3 de la tarde, está terminando en Montebello. Buenas noticias que tendremos la próxima semana, pero devolvámonos, hablemos de lo que pasó ayer y de lo que pasó hoy aquí en la ciudad de Medellín. Algo que es sin duda sin precedentes para el departamento, pero que ya era una buena noticia en Medellín desde el año 2005, cuando el que es ahora gobernador de Antioquia era alcalde de Medellín. La semana pasada aquí lo estuvimos comentando con Clara Luz Mejía, secretaria general del departamento, y ella nos explicaba en qué consiste toda esta buena noticia de la Feria de la Transparencia. Ejemplo, sin duda, de participación ciudadana. Sí, como bien lo dices, en el 2005 empezamos siendo el hoy gobernador alcalde de Medellín. Es decir que para Medellín esta es la Feria de la Transparencia número 8. Para el departamento realmente es la primera, pero con certeza no va a ser la última. De hecho, como seguramente Clara Luz ya lo mencionó, tenemos una ordenanza que gracias a la Asamblea Departamental nos permite garantizar que vamos a tener Feria de la Transparencia todos los años. Hay dos elementos fundamentales en esta feria. Primero, pues indudablemente el mostrar todo lo que vamos a contratar desde la administración pública, municipio de Medellín, gobernación de Antioquia en el año 2013. Pero también es un proceso donde a través de unas charlas muy pedagógicas se le explica a todas las personas cómo se contrata con el Estado. Hay muchas personas que dicen es que yo quisiera, pero eso es muy difícil, es que eso es muy complicado, tiene muchos requisitos. Y aquí lo que hacemos es explicarle paso a paso cómo se contrata con el Estado. ¿Algunas cifras de pronto, gobernadora, que usted le pueda entregar a los televidentes para dimensionar la importancia de esta feria de la transparencia en el departamento? Tatiana, en estos dos días nos visitaron más de 3.400 personas. De estas 3.400 personas identificamos que había más de 120 visitantes extranjeros. Hay alrededor de 200 personas que vinieron de ciudades diferentes a Medellín también a visitar la feria. Tuvimos unos invitados muy importantes que enseguida vamos a hablar de ellos. Pero quiero resaltar de manera muy particular que se entregaron más de 600 formularios para inscripción de proveedores, es decir, personas que bien sea como persona natural o en representación de alguna entidad como persona jurídica, solicitaron el formulario de inscripción de proveedores de la gobernación. Eso es un gran aliciente para que esta feria se siga haciendo todos los años y es un apoyo irrestricto de la comunidad hacia este tipo de eventos. ¿Cómo fue la Feria de la Transparencia por primera vez unidas Medellín-Antioquia? Veamos este resumen. La Feria de la Transparencia en la Contratación tuvo una masiva asistencia por parte de empresarios, proveedores y emprendedores, quienes hicieron parte de las rondas guiadas por toda la feria, de la exposición abierta de la contratación, de los planes de adquisición, bienes, servicios y de obras públicas, consultorías empresariales especializadas y de la rueda de servicios de formalización empresarial. Una experiencia como esta es buscar es precisamente garantizar que la ciudadanía conoce fácilmente qué se va a contratar, cómo se va a contratar, los interesados en participar en lo mismo también puedan saberlo y de esa forma reduzcamos dramáticamente las posibilidades de una discrecionalidad que puede llevar a la corrupción. Es un evento muy importante porque muestra cómo los gobiernos se relacionan con sus ciudadanos y los contratistas públicos, cómo crean espacios para realmente poder fortalecer las capacidades de cada uno para contribuir a que la contratación pública funcione de una mejor manera. Mi nombre es Alex Gil, gerente del grupo ADN Eventos. Hemos venido a visitar esta feria tan importante de la ciudad de Medellín porque es una feria totalmente incluyente, participativa y que hace que todos los proveedores trabajen mancomunadamente. Hoy en día tiene uno la posibilidad de participar en muchas licitaciones y ser visto, ser visible, que lo vean a uno y que valoren sus productos o servicios. Y eso es lo importante. Anteriormente eran unos cuantos que se contaban en la mano los que podían acceder a esas contrataciones y a esas licitaciones. Tanto los microempresarios que normalmente no tienen muchas posibilidades de acceder a la contratación pública como los ciudadanos que no siempre tienen la información pueden encontrar en la feria una posibilidad de enterarse, de tener un funcionario público que le explique en detalle cómo funciona este tema de la contratación pública y esa es una oportunidad muy especial que no se da en muchos lugares en el mundo. Este es también un grupo vanguardista en términos de transparencia en la contratación. Por eso yo como secretario de Transparencia de la Presidencia quiero aprovechar esta experiencia que ha tenido Medellín y que ahora a la cual se suma Antioquia para garantizar que aprendemos digamos de las lecciones que podemos sacar de este proyecto y lo podemos replicar a nivel nacional. Gobernadora, el ejemplo de Medellín es fundamental pero Antioquia ¿qué le deja esta primera experiencia? Bueno, segunda porque se hizo por primera vez en Urabá hace unos días. Tienes razón es la segunda en Antioquia. Tatiana, yo creo que lo más importante es evidenciar la capacidad que tenemos nosotros desde la gobernación y desde el municipio para convocar. Hay una palabra fundamental aquí confianza. Mientras más tengamos capacidad de exponer, de mostrar, de evidenciar toda la información asociada con la contratación mayor será la confianza de la ciudadanía en esta gobernación y para nosotros ese es un tema fundamental. Es un principio irrenunciable siempre lo ha dicho el gobernador en Antioquia no se pierde un peso y esta es una evidencia más de que efectivamente en Antioquia no se va a perder un peso y los ciudadanos van a ser garantes de que eso sea así. Y para nosotros el trabajo es alegría. Sin duda alguna el gobernador siempre lo expresa acá, el equipo de trabajo siempre lo manifiesta y en la Feria de la Transparencia pues no podría ser una excepción. La música hizo toda esa gala de alegría en la Feria de la Transparencia. Vamos a un corte y veamos por supuesto cómo fue esa canción ganadora del concurso en la Feria de la Transparencia. La música desde luego que incide en la emoción en la formación del carácter de la personalidad por lo tanto nosotros estamos seguros de que la música así como alguien escucha una canción y esa canción es capaz de ponerlo a bailar con la música también podemos promocionar este tipo de políticas que de luego son correctas y nos redirige hacia el norte que quiere el país. Ya volvemos con el gobernador. Si alguien le da papaya ¿usted lo tumbaría en un negocio? Existe una línea muy delgada entre ser ilegal o legal ¿y usted de qué lado está? Antioquia la más educada Gobernación de Antioquia La transformación de Antioquia ya empezó Construiremos 40 parques educativos y tu municipio podrá tener uno Alcaldes alcaldesas docentes estudiantes y toda la comunidad pueden participar y así tener uno de los parques educativos en su municipio Son 40 Riega la voz participa con toda tu comunidad ingresando a www.antioquia.gov.co La convocatoria cierra el 12 de octubre Antioquia la más educada Gobernación de Antioquia El IDEA se vincula a las Olimpiadas del Conocimiento 2012 con las becas de educación superior para los nueve ganadores de las finales regionales Hacemos realidad el sueño de desarrollo de los 125 municipios antioqueños Antioquia la más educada Gobernación de Antioquia Señor usuario de celular prepago Antes del primero de octubre Registre su equipo celular en la lista de teléfonos legales Así evitará posibles interrupciones por los controles que los operadores móviles iniciarán como parte de las medidas implementadas por el gobierno en contra del hurto y comercialización ilícita e indiscriminada de celulares Actualice sus datos en los centros de atención personalizada o telefónica o a través de la página web de su operador en la opción Registre aquí su equipo Desde esta misma fecha usted deberá aportar una prueba de adquisición de su celular para activar reponer o transferir el uso del equipo De lo contrario este puede quedar inhabilitado Continuamos con el gobernador Continuamos hablando sobre Antioquia la más educada hoy con la gobernadora María Eugenia Ramos gobernadora encargada del departamento El próximo lunes comienzan las sesiones ordinarias en la asamblea de Antioquia ¿Cuáles son esos temas? ¿Por qué es tan importante para nosotros el trabajo conjunto con la asamblea de Antioquia? Pues gobernadora tiene invitados para hablar de ese tema Claro Tatiana y muy buenas noches a los honorables diputados que nos acompañan el diputado Rubén Darío Naranjo el diputado Ricardo Valencia el presidente de la asamblea el diputado Héctor Jaime Garro y el diputado Álex Flores el tercer periodo de sesiones ordinarias de la asamblea el último periodo de sesiones ordinarias del año pero precisamente Tatiana los queríamos invitar a ellos para que fueran ellos quienes nos expliquen a nosotros a los ciudadanos es muy común la pregunta de ¿y qué es lo que hace la asamblea? Diputado Rubén Darío muy buenas noches Bueno, buenas noches señora gobernadora un saludo muy especial muchas gracias por estar e invitarnos en este programa excelente para Antioquia la asamblea departamental se presta para iniciar sesiones el primero de octubre con unos temas muy importantes el primero el presupuesto del departamento presupuesto que empieza en la comisión de presupuesto de la asamblea departamental empieza con unos ponentes empiezan a estudiarlo a revisarlo dan el primer debate luego va a la plenaria la corporación en segundo y luego tercer debate en la plenaria también se pueden hacer sugerencias por parte de los diputados y donde juiciosamente los 26 diputados siempre hemos estado muy comprometidos con sacar adelante este presupuesto y adicionar con el fin de que se atiendan todas las regiones del departamento de Antioquia cuál es la inquietud la sugerencia de las comunidades y apoyar al gobernador para que ese presupuesto sea fiel reflejo de ese plan de desarrollo y de ese programa que él se ha trazado en bien del departamento de Antioquia diputado Ricardo usted ha sido alcalde cinco veces en Angostura cuéntenos primero cuando usted era alcalde por qué es tan importante esa interacción con la asamblea con la gobernación y ahora como diputado usted cómo ejerce esa tarea son experiencias grandes muy positivas desde el ejecutivo uno como alcalde siempre tiene la intención y la voluntad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio búsqueda de recursos permanentes para ejecutar un programa de gobierno en un alto porcentaje desde la asamblea en lo legislativo también es muy interesante pero el ejercicio es diferente porque ya uno está haciendo el control político pero de la mejor manera en el sentido de contribuir al desarrollo del departamento contribuir a la aprobación del plan de desarrollo departamental de que se cumpla efectivamente la interrelación con los alcaldes de los municipios y muy especialmente hacer equipo con el gobierno departamental porque reitero somos todos un grupo de personas que nos identifica el bienestar y el progreso de nuestro departamento o sea que son dos experiencias muy positivas desde lo legislativo y desde lo ejecutivo diputado Alex se nos adelantó el diputado Naranjo hablando del presupuesto de las cifras tenemos las cifras más gruesas del presupuesto que vamos a radicar en la asamblea departamental es un presupuesto que supera los tres billones de pesos en ese presupuesto de tres billones de pesos tenemos un agregado muy grande que es el 63% que corresponde a la inversión desde la asamblea como interactúan ustedes con nosotros en el gobierno departamental en estos rubros de inversión teniendo en cuenta que en el departamento el 80% va asociado a infraestructura educación salud y el programa de complemento alimentario que es Maná como interactúan ustedes con nosotros en todo este proceso del presupuesto como nos retroalimentan como nos aportan primero felicitarle a usted doctora María Eugenia por ese voto de confianza que le da el señor gobernador al Sinala como gobernadora encargada durante este tiempo segundo manifestarles que para nosotros como diputados de Antioquia en representación de los 6 millones de antioqueños vemos con muy buenos ojos donde el gobierno departamental encabeza el doctor Fajardo le presenta a la corporación de los antioqueños un presupuesto ambicioso aforado en 3.1 billones y donde el 80% va destinado a temas tan importantes como la infraestructura la educación la salud y el programa de alimentación Maná creo que este presupuesto para el año 2013 lo que busca es sentir que la gobernación de Antioquia hará presencia en todas las regiones en temas tan importantes como el desarrollo vial pero también en temas como la salud en temas como la educación donde el 51% que se destinó y que se programó en el plan de desarrollo va a estar ejecutado en este año 2013 yo veo con beneplácito que este gobierno departamental le encamina estos temas sensibles de la salud que hoy todos sabemos cómo está en un estado crítico la educación que será el puente de revolución de los antioqueños para terminar esa inequidad que existe en las regiones de Antioquia el programa de fortalecimiento alimentario Maná y la infraestructura donde tenemos que estar preparados para este TLC que hoy ya ha firmado el gobierno nacional vamos a estar juiciosos haciéndole los comentarios pero también las sugerencias y diciendo junto con los alcaldes junto con la comunidad antioqueña que queremos que ese presupuesto de 3.1 billones de pesos sea el mejor y el más cómodo para todos los antioqueños muchas gracias diputado Garro ya voy con usted un segundo a preguntarle un tema muy importante de la EPS pero permítame un segundo yo quisiera preguntarle al diputado Naranjo diputado ustedes siempre han manifestado la importancia del trabajo asamblea municipios gobernación y usted lo plantea desde la óptica del presupuesto que indudablemente es fundamental pero que otros proyectos y que otros temas vamos a tratar nosotros con ustedes en estas sesiones que inician en estas sesiones ordinarias bueno gobernadora tenemos temas muy importantes en materia infraestructura en materia de bonos de deuda pública fueron nueve proyectos que quedaron pendientes de tercer debate ya a puertas de aprobación que yo creo que la asamblea toda ya dio su visto bueno y estamos pendientes de hacer el tercer trámite de esos proyectos y los otros dos pues se van a estudiar los de bonos de deuda pública y los de infraestructura con el fin de que también salgan adelante con el fin de que el departamento haga la inversión lo más rápido posible y se rehabiliten las vías del departamento de antioquia en la asamblea departamental tenemos varias comisiones por ahí unas nueve comisiones reglamentarias allí van todos los temas en materia de salud en materia de hacienda crédito en materia de presupuesto en materia de infraestructura en materia de paz de legislación reglamentación tenemos la comisión de códigos o sea que en estos dos meses que vienen esa interacción con el departamento con el señor gobernador que es la cabeza visible es el ejecutivo es quien ordena y a prueba de que nosotros vamos a estar creo que muy integrados los 26 diputados y una experiencia que tuve con el señor gobernador cuando me invitó inclusive al municipio de Jardín hace pocos días allá vi y soy testigo y ese es el testimonio que tengo para todos los 26 diputados incluyéndome a mí de que la gobernación viene haciendo un excelente trabajo con la comunidad antioqueña y los diputados eso es lo que queremos apoyar salir adelante acompañar al señor gobernador vemos por ejemplo como en el municipio de Jardín se hizo las olimpiadas del conocimiento donde congregó a toda la la juventud a todas las instituciones educativas ahí veía uno los rectores los jefes de núcleo los alcaldes inclusive firmando los pactos por la calidad de la educación donde se programaron y convocaron nueve alcaldes y llegaron 14 entonces yo veo que el señor gobernador viene haciendo con todo su equipo de trabajo un excelente trabajo para bien del departamento de antioquia una excelente inversión y los diputados no vamos a ser ajenos a ese reto a ese compromiso nosotros también fuimos elegidos popularmente nosotros también tenemos compromisos con la comunidad y nosotros nos vamos a ser inferiores a la historia y vamos a estar ayudando al señor gobernador para sacar adelante todos esos proyectos todo ese programa de gobierno de antioquia la más educada gracias diputado ahora sí diputado Héctor Jaime usted es el presidente de la asamblea hemos venido hablando en el departamento y en el municipio desde hace varios meses de la necesidad de constituir una EPS que pueda atender a toda la población subsidiada del municipio de régimen subsidiado perdón del departamento de antioquia que es de alrededor de dos millones de afiliados diputado ¿por qué necesitamos esta EPS? Victoria María Eugenia y a toda la audiencia muy buenas noches a los compañeros diputados a Tatiana nuestra presentadora la verdad es que el tema de la salud pues es sensible a nuestra población y tenemos que partir de la base de que hay que reconocerla como un derecho fundamental eso ya lleva 20 años de discusión pero hoy lo tenemos claro y cosas como el paseo de la muerte nos lo demuestran cada día que los municipios apartados de nuestro departamento se vean cada día abocados a problemáticas en las cuales la población necesita de una atención bien sea del primer nivel de complejidad o de niveles superiores hacen que la reforma en salud de manera estructural sean un imperativo ético para la sociedad colombiana mientras tanto Antioquia la más educada y Medellín un hogar para la vida en Alianza AMA han establecido la posibilidad de garantizar la continuidad del aseguramiento en salud y esto se hace solo a través de una EPS que tenga la connotación de EPS pública de EPS mixta esto es con la participación del sector privado y allí existiría la posibilidad de aprovechar la experiencia exitosa de dos entidades que en el departamento de Antioquia tienen un reconocimiento y una trayectoria exitosa como lo son con Fenalco y con Fama por eso no somos enemigos de la posibilidad de esa EPS mixta pero también existiría una última posibilidad que sería adquirir la experiencia de una EPS privada y comprarla digámoslo así en términos prácticos para que sea el departamento y el municipio de Medellín en esa EPS pública la que con esa experiencia previa logren garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro departamento el aseguramiento en salud repito desde la perspectiva de la salud como derecho fundamental eso podrá sonar un poquito técnico y no tan fácil de digerir pero la verdad es que tantos muertos y tanta mortalidad evitable nos tienen que enseñar que en Antioquia así como no se pierde un peso tampoco se puede perder una vida diputado pero la pregunta que nos podemos estar haciendo muchas personas en este momento es si tantas entidades prestadoras de salud del régimen subsidiado en Antioquia se han retirado y ahora la gobernación y el municipio y posiblemente alguna de las cajas de compensación tomen esa prestación de servicio porque ahora si funcionaría nosotros consideramos que esa salida inmediata previo a lo que tiene que darse en el país porque Antioquia hoy está liderando ese proceso de garantizar el aseguramiento y de garantizar la prestación de servicios de salud porque es que el departamento de Antioquia ha sido un modelo de desarrollo para el país Antioquia ha sido líder en todas las iniciativas que han tenido que ver con el progreso de nuestro país en materia de salud pública como puede ser por ejemplo el plan Maná del que hace un momento hablaba nuestro compañero del diputado Alexander Flores pero más allá de eso en lo que tiene que ver específicamente con el aseguramiento y con la garantía del acceso a los servicios de salud esa posibilidad primero de evitar que haya la intermediación es que el tema es muy amplio y este espacio se quedaría corto para explicarlo desde lo técnico pero lo que cualquier país de América Latina invierte en salud por cada habitante es inferior a lo que invierte Colombia el per cápita en salud en alguna parte tenemos unos problemas de economías de escala de intermediación claro que habría que entrar a resolver sí señora gobernadora eso es lo que queremos evitar creando una EPS pública o mixta en el departamento de Antioquia lo primero que eliminamos es la intermediación esa intermediación se ha calculado con estudios muy serios que puede llegar a ser del 30% y Colombia hoy está invirtiendo 45 billones de pesos al año en salud si la intermediación es del 30% son casi 15 billones de pesos en intermediación el problema nuestro no es de asignación de recursos es de cómo los manejamos y esa es la intermediación pero más allá de eso está lo que todos conocemos porque hemos visto en los medios de comunicación que también está en la línea de Antioquia Legal el plan de desarrollo de nuestro gobernador Sergio Fajardo Valderrama y es que en Antioquia no se pierde un peso y es la corrupción ya se han destapado muchas joyas y faltan muchas otras el señor presidente de la república ha dicho que se destapó la puntica nada más del iceberg y que falta mucho más por demostrar aquí hay tutelas inexistentes medicamentos demasiado costosos que nunca se suministraron demasiadas cosas feas toda una historia diputada los recursos públicos señora gobernadora ustedes lo han dicho todo el tiempo son sagrados pero los de salud son sacrosantos porque es que es la vida lo que hay de por medio y por eso nosotros en esa apuesta de crear esa EPS en el marco de la alianza AMA la alianza Antioquia Medellín lo que pretende es básicamente eso garantizar el aseguramiento evitar la intermediación y evitar la corrupción pues diputado muchas gracias por esa claridad yo creo que vamos a tener dos meses de sesiones muy intensos pero también muy interesantes quisiera hacerle una última pregunta al diputado Ricardo aprovechando la intervención que hizo ahora el diputado Rubén Darío usted nos acompañó también en Santa Rosa el sábado pasado en las Olimpiadas del Conocimiento ¿cómo fue su experiencia? ¿cómo fue su percepción de este evento? aunque ahora un poco más adelante vamos a hablar de él pero también desde su perspectiva fue maravillosa ver los jóvenes de los municipios participar desde el conocimiento a uno lo llena de optimismo porque ellos demuestran cómo se han capacitado en sus regiones en sus localidades Santa Rosa nos acogió con gran entusiasmo pero ver por ejemplo como un joven de un municipio que ha sido tan golpeado por la violencia como campamento y fue pionero entonces a uno lo llena esto de orgullo y es una muestra de que vamos por un buen camino en torno a una Antioquia muy bien educada y donde todos tenemos que ser actores yo creo que esa fue la experiencia que nosotros vivimos en el norte del departamento y yo creo que así lo han vivido en todas las regiones y el concepto y la percepción que tenemos todos los antioqueños es de que es una experiencia maravillosa en el tema del conocimiento y del saber muchas gracias diputado Alex usted viene de un municipio del suroeste pero tuvo la oportunidad de formarse de acceder a educación superior también vamos a estar trabajando con la asamblea en la creación de un mecanismo que nos permita desde Antioquia la más educada garantizar que tengamos la capacidad de formar jóvenes desde las regiones que puedan acceder a educación superior que tengan aparte de garantizar el costo de la matrícula una manutención ese apoyo desde la asamblea es fundamental pero sobre todo sabiendo que muchos de nosotros hemos sido privilegiados en acceder a la educación superior allí entonces el papel de la asamblea es fundamental también diputado la asamblea departamental y muchos de los integrantes de la misma que somos de las regiones Ale Flores García nacido y creo en el municipio de Salgar tuve la dicha como Ricardo ser alcalde en mi pueblo Salgar y hoy que nos hemos caminado las nueve de sus regiones de Antioquia señora gobernadora importante lo que habla el señor gobernador del tema Antioquia la más educada el fortalecimiento de la educación pero yo creo que si algo tendrá que pasar a la historia para los antioqueños es el fortalecimiento de la educación superior hoy muchos de nuestros amigos salgareños antioqueños de todas las regiones de Antioquia ven truncada sus posibilidades por muchas limitaciones hoy Antioquia se la tendrá que jugar al tema de la educación superior a la regionalización al fortalecimiento de la Universidad de Antioquia al fortalecimiento del Politécnico al fortalecimiento del tecnológico Antioquia como entes públicas pero también hacer alianzas importantes con estas instituciones de educación superior que representen tranquilidad y eficiencia porque también tenemos conocimiento que en las regiones se han instalado unas instituciones digamos como decimos los antioqueños piratas que llegan a saltar la buena fe de un padre de familia de un muchacho de pueblo que con esfuerzo cree en esa institución invierte unos recursos y se dan cuenta que no está ni certificada ni tiene ningún registro ante el Ministerio de Educación yo seré una banderada de la Asamblea Departamental para que se fortalece ese fondo de educación superior estas becas para nosotros los antioqueños de las regiones pero también para que se fortalezca esas alianzas con entidades públicas y privadas en el tema tan sensible al que todos añoramos para nuestros hijos que es la educación superior de todos los antioqueños antioqueños bueno diputado muchas gracias Tatiana vamos a tener dos meses que como lo dije ya van a ser muy intensos con el apoyo de los 26 diputados pero también van a ser muy interesantes y muy enriquecedores y nosotros por supuesto estaremos cumpliendo nuestra labor de informar a todos los antioqueños como es ese proceso de las sesiones ordinarias en la Asamblea Departamental a los cuatro diputados muchas gracias por estar con nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos para hablar de olimpiadas del conocimiento ya volvemos con el gobernador mi sueño con este mariposario es seguir adelante investigar otras especies queremos saber más experimentar tener nuevos conocimientos lo que más me gusta de este proyecto es en mi casa es con mi familia no tengo que desplazarme a otros lugares les hago una invitación a toda la gente que aprovechen los espacios que tienen en sus fincas y que puedan montar su propio proyecto para que les pueda generar ingresos ahora ser emprendedor es posible la puerta de las oportunidades está abierta pásala atrévete a emprender Antioquia la más educada Gobernación de Antioquia ¿Usted compraría algo robado? Existe una línea muy delgada entre ser ilegal o legal ¿Y usted de qué lado está? Antioquia la más educada Gobernación de Antioquia Yo estudié hasta quinto de primaria y aprendí a trabar el campo con mi padre Pero yo los computadores no he tenido acceso a ellos pero sí me gustaría aprender a manejarlos Abrir las puertas de la escuela a la comunidad para permitir la formación de adultos en el uso básico de los medios tecnológicos para su cotidianidad es uno de los principales objetivos de las aulas abiertas Esto me sirvió mucho esta experiencia que tuve hoy porque los niños acá nos enseñan y esto le sirve a uno para actualizarse más aprender más Antioquia la más educada Gobernación de Antioquia Continuamos con el gobernador Continuamos hablando de Antioquia la más educada y con un tema que definitivamente nos emociona muchísimo Cada fin de semana es una fiesta literalmente del conocimiento en las diferentes regiones del departamento Sí, ya lo mencionaban hace un momento los dos diputados cuando nos han acompañado el diputado Naranjo Anjardín luego el diputado Ricardo Valencia que nos acompañó la semana pasada en Santa Rosa y lo vamos a ver Tatiana lo vamos a ver porque es que no podemos dejar de mostrarlo esto es una fiesta que nos emociona nosotros nos emociona verlo pero nos emociona mucho más estando allá con la comunidad y con los jóvenes Sí, esto hay que compartirlo cómo fue la cuarta semifinal de Olimpiadas del Conocimiento en el norte de Antioquia en el municipio de Santa Rosa de Osos Juan Esteban Orrego Echavarría estudiante de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio de Campamento apasionado por inglés y las matemáticas se convirtió en el cuarto finalista de las Olimpiadas del Conocimiento a ganar la semifinal de la región norte de Antioquia el concurso realizado a la tarde del sábado en el municipio de Santa Rosa marcó una competencia muy pareja aunque Juan Esteban comenzó liderando el puntaje luego fue relegado por sus competidores solo al final este joven de tan solo 14 años que en curso a grado 11 se impuso para lograr un cupo en la final y asegurar su futuro universitario pues al igual que los otros ganadores regionales obtuvo una beca del 100% en cualquier universidad del territorio antioqueño más un millón de pesos semestrales para su sostenimiento la quinta semifinal de las Olimpiadas del Conocimiento será este sábado 29 de septiembre en Cañas Gordas Occidente Antioqueño y sin duda una de las personas que más disfruta estas Olimpiadas del Conocimiento nuestro gobernador Sergio Fajardo no está aquí con nosotros en el set pero prometió estar desde los Estados Unidos gobernador buenas noches claro que sí lo escuchamos muy bien aquí está la gobernadora encargada yo no estoy viendo ninguna imagen en este momento pero lo escucho muy bien y les cuento que estoy en el aeropuerto donde llegué hace como media hora y estoy esperando pues para la recomunicación con ustedes un poco trascuchado pero mantengo gobernador muy buenas noches buenas noches bueno gobernador pues muchas gracias es un gusto tenerlo indudablemente sería mucho mejor tenerlo presencialmente pero entendemos la importancia de lo que usted está haciendo queremos contarle que la feria de la transparencia fue un evento absolutamente magnífico cerramos con la participación de más de 3.400 personas los proveedores muy contentos la gente asistiendo a las capacitaciones bueno para ser la primera vez en Antioquia eso es una cosa absolutamente increíble obviamente Medellín tenía una trayectoria pero Antioquia gobernador que es la primera vez que lo hacemos estamos felices con los resultados bueno pues me alegra muchísimo cuento que acá en la audiencia de Colombia por supuesto he estudiado en Antioquia la más educada en el ayuno con estudiantes colombianos latinoamericanos estudiando los poblados acá en la audiencia de Colombia y como siempre yo creo que Antioquia la más educada es un éxito muy grande de mirar mucha curiosidad como pasó de la experiencia que construimos en Medellín como somos capaces de rendernos a todo el departamento y mañana va a ser pues un día acá en Boston bien emocionante voy a reunirme con varios profesores de la Universidad de Harvard de MIT me voy a reunir también con el gobernador de Massachusetts que es una de las figuras del partido demócrata acá en los Estados Unidos me acompaña la consul de Colombia acá en Boston y yo les dejo que ustedes sigan haciendo muy bien su programa ustedes van a demostrar que yo sí era capaz de llamar desde Estados Unidos para comunicarme con ustedes y decirle a todas las personas que la están viendo que nos están escuchando yo no sé si a mí me están viendo o no y a mi mamá muchos saludos que ya están viendo la televisión justo pues buenas noches gobernador muy buenas noches y que le acabe de ir muy bien regrese pronto bueno hasta luego y gracias claro que lo estábamos viendo lo escuchamos además muy bien pues por supuesto algunas dificultades de comunicación están en un aeropuerto en la ciudad de Boston en Estados Unidos pero lo más importante fue lo que nos dijo está hablando de Antioquia la más educada de este modelo de transformación que es ejemplo en muchos lugares del mundo sí Tatiana no se nos puede olvidar que la Universidad de Colombia es una de las principales universidades de Estados Unidos con un gran reconocimiento y el hecho de tener a nuestro gobernador en semejante escenario hablando de Antioquia la más educada nos tiene que hacer sentir muy orgullosos y nos tiene que comprometer aún más con sacar adelante este plan de desarrollo tan retador que tenemos Antioquia la más educada es ejemplo para el resto del mundo incluso por aquí han pasado muchos alcaldes de diferentes ciudades del mundo hoy tenemos visitantes desde México que están precisamente aquí haciendo cursos capacitaciones Medellín es ejemplo por la transformación que ha tenido en los últimos años y ahora Antioquia se está convirtiendo en un ejemplo porque eso bueno que pasó en Medellín va a pasar en todo el departamento ese es el gran reto que tenemos pero estamos seguros que lo vamos a lograr somos 6 millones de antioqueños jalando todos para el mismo lado convencidos de la importancia de adoptar este modelo de Antioquia la más educada y vamos a ser capaces de demostrar que Antioquia cuando se junta cuando se une cuando jalamos todos en el mismo sentido nadie nos gana y precisamente Olimpiadas del Conocimiento es uno de esos granitos de arena que estamos poniendo en esa transformación del departamento estábamos hablando de ese tema antes de conversar con el gobernador y ya tenemos llamada está con nosotros Juan Esteban Orrego precisamente otro de los finalistas de las Olimpiadas del Conocimiento Juan Esteban buenas noches buenas noches hola Juan Esteban ¿cómo estás? bien muy bien Juan Esteban muchas gracias Juan Esteban la primera pregunta que nos hacemos todos tú tienes apenas 14 años y ya estás en grado 11 cuéntanos cómo ha sido esa experiencia tan joven estando ya a punto de llegar a la universidad y además ganarte estas Olimpiadas del Conocimiento indudablemente y eso se nota para los otros muchachos de otras partes del departamento que apenas van a empezar a concursar tú qué les dirías cómo deben prepararse qué deben estudiar qué les dirías tú bueno pues un consejo que les doy antes de responder las preguntas es que estén calmados pues a ver en las preguntas de español que no se apresuran a leer escuchen como lea el jurado en cambio en las preguntas de matemáticas que mientras el jurado va leyendo vaya respondiendo los números no te escuchamos la última parte de las preguntas de matemáticas nos repites por favor bueno es un consejo que les doy en las preguntas de matemáticas es que mientras el jurado va leyendo se vayan haciendo pues vayan resolviendo los ejercicios porque así pueden ganar segundos y pues bueno tener más fáciles que es puntos bueno Juan Esteban pues es un gusto es un orgullo hace un momento estábamos con uno de los diputados que es de la región del norte y él decía que el hecho de que tú viniendo de campamento que ha sido un municipio tan golpeado por la violencia te hubieras ganado estas olimpiadas también es una ratificación de que en Antioquia la más educada tenemos unos valores muy importantes en todas las regiones tenemos personas que como tú demuestran que Antioquia la más educada es la ruta que tenemos que seguir en estos cuatro años y no permitir jamás que la violencia vuelva a nuestras ciudades a nuestros municipios y a nuestras regiones Juan Esteban muchas gracias que tengas una feliz noche y sigue así sigue siendo un ejemplo para todos nosotros y para los demás jóvenes del departamento bueno muchas gracias yo me imagino que los que estaban ahí con Juan Esteban son parte de su familia y creo que para Juan Esteban y para la familia pues cambió la vida tener ya una universidad asegurada poder estudiar la carrera que quiera es como decir que el futuro de Juan Esteban ya está limpio para que siga su camino de la educación Tatiana una de las cifras que más me ha impactado de lo que he escuchado recientemente es que se estima que Medellín en el año 2030 va a tener 2 millones 800 mil habitantes lo cual prácticamente haría colapsar la ciudad si nosotros no somos capaces de darle oportunidades a nuestros jóvenes en las regiones para que ellos permanezcan que tengan oportunidades que tengan un proyecto de vida en las regiones esa pesadilla de colapsar la capital del departamento no pareciera estar tan lejana el reto nuestro el reto de todos los antioqueños es que jóvenes como Juan Esteban tengan la oportunidad de formarse de tener acceso a una educación superior de calidad y vuelvan a sus municipios y a sus regiones a trabajar por ellos y garantizar entonces que mejoramos las condiciones de equidad en todas las regiones del departamento por eso seguimos abriendo la puerta a las oportunidades y nos vamos para otro municipio este fin de semana estaremos en el occidente la semifinal de las olimpiadas de conocimiento será en la localidad de Cañas Gordas allí estarán los participantes precisamente luchando por esos triunfos que ya tienen jóvenes como Juan Esteban que también tienen jóvenes de uno del suroeste que ya pasó la semifinal también ya estuvimos en el bajo cauca ya de allí conocimos a la ganadora que fue una mujer y este fin de semana será en occidente la fiesta del conocimiento porque además de olimpiadas hay muchas otras actividades desde el viernes en esos municipios que son anfitriones y tenemos ya videollamada con el alcalde del municipio de Cañas Gordas Aicardo Urrego la dejo gobernadora para que hable con el alcalde alcalde muy buenas noches bien alcalde es un gusto saludarlo nuevamente alcalde vamos a tener esta fiesta de las olimpiadas del conocimiento y lo que hemos llamado nosotros la toma del municipio de Cañas Gordas por parte de la gobernación vamos con una gran cantidad de actividades culturales firma de los pactos por la calidad ¿cómo se está preparando Cañas Gordas para este evento alcalde? nos estamos preparando desde el día de mañana vamos a estar todos en la comunidad educativa atendiendo los diferentes programas y la toma desde Antioquia en la tarde van a estar con los jóvenes y en la noche vamos a estar con toda la comunidad y el día sábado lógicamente vamos a estar muy atentos a la firma de esos pactos de la calidad de educación de los municipios del occidente que faltan y en la tarde vamos a estar en ese gran evento de las finales de la ventaja del conocimiento donde esperamos que sea un éxito para Antioquia para Cañas Gordas del occidente y lógicamente para seguir trabajando en ese programa de Antioquia la más educada en este caso Cañas Gordas la más educada sin duda alcalde que va a ser muy emocionante alcalde una pregunta las personas que van a Cañas Gordas ¿por qué van? ¿por qué es importante? ¿qué vamos a conocer? ¿qué tenemos en Cañas Gordas para decirle a la gente vamos a Cañas Gordas que nos estamos perdiendo de nos falta conocer ¿qué nos falta alcalde? Cañas Gordas nos tiene la calidad humana una gente muy amable una gente que adquiere que entendemos muy bien a los que llegan acá somos paraíso para propios y visitantes pero los invitamos siempre que llegan acá a que conozcan el Santo Piste de Cañas Gordas que es un monumento declarado patrimonio histórico y la biodiversidad de nuestro municipio es un municipio espectacular invitamos a toda la gente que venga nos acompañe que conozca nuestra cultura y nuestra cultura aquí son bienvenidos a Cañas Gordas y les esperamos por acá señora gobernadora gracias alcalde y así será una muy buena noche y vamos a tener un excelente fin de semana unas olimpiadas del conocimiento inolvidables allá en Cañas Gordas una feliz noche igualmente para usted un saludo bien especial para el señor gobernador que yo sé que no no está en Antioquia pero que que está está pendiente de este evento y que en Cañas Gordas bueno se nos dañó la comunicación pero suponemos que lo que va a decir el alcalde es que lo van a estar esperando para que el gobernador próximamente estalla en esa localidad del occidente a todos los habitantes del occidente que vayan y disfruten de las olimpiadas del conocimiento y quienes no puedan viajar pues que lo vean por tele Antioquia la transmisión en directo es a partir de la 1 y 30 de la tarde gobernadora muchas gracias Tatiana muchas gracias una feliz noche a todos los televidentes muchas gracias a los invitados que nos acompañaron y a ti indudablemente por esa forma tan maravillosa en que conduces el programa a la gobernadora porque lo hizo muy bien muchas gracias por acompañarme que le vaya muy bien en este resto de días como gobernadora encargada a todos ustedes gracias por acompañarnos los esperamos la próxima semana y recuerden que mañana la programación de Tele Antioquia será especial pues todo tendrá el lenguaje de señas porque el canal se une a la semana internacional de las personas sordas gracias por acompañarnos feliz noche Tele Antioquia mi canal Antioquia la más educada Gobernación de Antioquia estamos viendo desde la Antioquia mi canal este avance informativo es patrocinado por por Gracias por ver el video.